Y los ataques en la ciudad de Nueva York están en aumento. El más reciente ocurrió a plena luz del día en Times Square y quedó captado en cámara. Un hombre huyó tras herir con una navaja de cortar cartón a una mujer asiática. La policía investiga el caso como un posible crimen de odio. Peggy Carranza nos cuenta más. Este es el momento en que un hombre sin aparente motivo ataca con una cuchilla a una mujer en Times Square. El corazón del turismo en Nueva York. La policía busca al sospechoso. Desgraciadamente siempre es algo nuevo. Si no es en el tren, es en la calle y todo ha cambiado mucho y nosotros también cambiamos a estar más alerta. La víctima fue herida en la mano y creería que quizás fue agredida por ser asiática. Tenemos que andar con los ojos bien abiertos, como decimos nosotros, para que no nos pase todas esas cosas. Aunque andamos visitando porque no somos del lugar, pero tenemos que tener un poco como de más cuidado. Según las autoridades, el incidente ocurrió el domingo a las 10 de la mañana, luego de que esta mujer terminó de hacer sus compras y simplemente se dirigía a su casa. El ataque se suma a otros recientes sin aparente motivo, con un objeto metálico y un destornillador que también son investigados. Mientras, los delitos graves de asalto han aumentado 19% este año en comparación con el 2021. Algunos expertos en seguridad dicen qué hacer. Estar alerta, saber lo que está sucediendo alrededor de uno y saber cuál es el plan, qué es lo que uno va a hacer siempre y cuando pase una cosa semejante. Y si hay el transfer, obvio, hay docenas de policías uniformadas. También sugieren entrar a una tienda y pedir auxilio. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univision. Univision.